Hoy, luego de haber superado esta etapa en la que doy por concluido el tema administrativo junto con la unidad de inteligencia financiera, he tomado la determinación de retomar de nueva cuenta los trabajos partidistas. No quiere decir que yo regrese como dirigente porque fue una decisión personal la que tomé yo en su momento para atender de manera puntual esto, pero sí estaremos trabajando para el proceso electoral que viene. Las actividades de diputado nunca las paré, por el contrario, con la frente en alto yo me presenté a trabajar los días que fui convocado para realizar las labores que me encomendó la ciudadanía y hoy por hoy puedo decirles que estamos expuestos todos los que somos figuras públicas o que nos dedicamos al servicio público a este tipo de acciones. Esta fue un golpe bajo, fue una situación que más allá de desestabilizarme me hizo ocuparme de los temas en materia financiera. Lo que quisieron hacer un tema jurídico se convirtió al final de cuentas en una aclaración fiscal con la Secretaría de Hacienda que en su momento comprobamos y acreditamos. No descarto yo más ataques como este, estaremos listos para atenderlos y que tengan la seguridad, sobre todo mi familia, mi esposa y mis hijos, que yo en ningún momento he tenido vínculos con grupos delictivos y que tampoco los tendré.